Pero mira, ella tiene un peito ahí. ¿Cuándo nació? Tú le hablas en español. Tenía cara de chilena. Me gustaría aprovechar este momento y contar una historia que ocurrió acá que es realmente increíble. Poca gente la sabe. Hay un chileno que vino acá. Colgando. Es increíble, ¿no? No, 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 no.